Madre jefe nosotros tenemos una comunidad bro en la playstation 4 es como tipo whatsapp pero en la play la comunidad mía se llama igual que el canal verdad es totalmente pública y si te gustaría entrar cuando esté jugando con suscriptores pues yo te puedo te puedo invitar por ahí verdad así que toda aquella persona que le gustaría seguirme en la comunidad de la playstation salgo igual igual que el canal el 2gamer youtube pero bueno muchachos vamos a ver que tal nos da en esta vamos a ver las rafagas ok screw mae esa tiene que ser nuestra mae exactamente crack dimelo cele se pierde pero se disfruta y se goza bueno vamos a ver voy a parmear un toquecillo voy a buscar esta casa a ver que una escopeta por acá no escopetilla bueno ya hay bueno eso es lo que quiere voy a llevármela a correr entonces mae que asco ustedes se han dado cuenta que mae en las dos veces que he muerto mae he muerto por su fusil ese mae me cayó del cielo o sea puro su fusil me es barato y en la otra tambien mae por cierto fue el p90 y en la otra tambien mae por cierto fue el p90 ha llevado algo morado ha llevado algo morado hay que hay gente aquí debe venir gente voy a hablar de esto ya que voy a llevarme este sur rufe ese mae no se dio cuenta ni cuando llegue aqui hay otro Ya vamos a ver que chicos Hombre madre Está viendo madre Siempre me tiene que volver a alguien No entiendo Vale, los tengo por todos lados Murieron ya todos Vale, no hombre, vale Ya Lolo Vale, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, guapo! ¡Pues bueno! Buen Un poquito de materiales ¡Porque no tengo materiales! Vamos a ver chicos Ahorita voy a enfrentar con un mage que tiene como tres llamas ¡Vaya que se a luz del mage! Ya lo sé, para qué gastar todo el reto. Yo sinceramente... no la utilizo bueno ya vamos a ver que tal ando a framear ya ando a estan disparando ya que esta ya no llevo esto uy yo tengo esto no otro pero que me estan haciendo si hay nadie ahora se vuelve ya me lo voy a llevar chicos ahora ya voy a llevar este man no tenia materiales tampoco dj crack lo feo y este man ya ando tengo fogata ya me dio el man no tengo ni materiales mae que asco mae pues yes gg mae algo de materiales por favor mae no mae mae que suerte he tenido muchachos a los mae que estamos matando no tienen nada de materiales mae les soy sincero estas 7 kills ni se como las he hecho mae mae acá rato tengo que farmar necesito, necesito materiales guapo mae es que no tengo nada no tengo nada aunque voy a poner la voy a poner la voy a poner sinceramente la voy a poner esto voy a poner esto mae como 280 tengo la partida aquella fue a puro a puro 39 días y ahorita a puro farmeando materiales era que hubiera guardado hubiera guardado esa cuestión bueno por lo menos hay muchos árboles no queda otro no queda de otra no queda de otra también bueno por lo menos estoy tranquilo que tengo reserva de miniscudos chicos 4 miniscudos no hay nada mas feo que andar sin miniscudos verdad aunque no tengo botiquín o vendas pero bueno es lo que hay ya casi llego a los 500 de madera que tengo que tener mucho cuidado chicos porque a veces uno se concentra tanto en farmear árboles que cuando te dan cuenta alguien te borrea verdad voy a venirme aquí por la orilla vamos a jugar a chill chicos vamos a jugar a chill tranquilos y a ver que tal pero bueno pero bueno voy a venirme por acá vamos a farmear chicos la verdad vamos a buscar yo creo que ya con estos materiales estoy mas tranquilo Ya cuando lleguen a la zona nos vamos Nos llevamos para 800 de madera Creo que ya si estamos bien Ya tenemos casi 1000 en total Esta looteado tambien A ver que no me llegue nadie por estar barmeando aqui Nos vamos Vamos a agarrar a un pantalmón no Uy aquí hay una Lo escuché por aca Buena Buena guapos Me van a ganar llevarme esta escala verdad muchachos Es que apenas lo había escuchado Me tienta a llevarme Llegarme este botiquín chicos la verdad No hay otro pantalmón por ahí No ya no puedo agarrar allá Vamos al pantalmón Uy madre Ni sepa donde ir Puedo hablar esto Fue que apenas lo escuché Apenas apenas escuché ese man Alla hay gente Que están peleando Ok allá hay dos Esta escalera yo no la hice O si la hice yo No no la hice Aquí ando Ah no eso fue al principio Si 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 Eso fue al principio Me imagino Cayo alguien Hice esa escalera Subir y ya Alla hay dos madres Pero la voy a jugar tranquilo muchachos la verdad Vamos a jugar tranquilos Relajados Tratar de hacerlo bien Y no meter las patas muchachos Me tienten a ir a aquella montaña Pero si voy a esa montaña Es como el centro Aquí apuesto que ya alguien me vio Apuesto apuesto lo seguro Acá ya va uno Ya alguien me vio yo Ya me vio este man No le digo Ya me vio este A ver No le digo Acá no la puse le hicieron un sanduí tan hermoso este madre va a morir por el lado no lo puedo creer no lo puedo creer eso a mi me pasa no lo puedo creer que asco no lo puedo creer no lo puedo creer es el baile está empezando da es v t ¡Suscríbete! 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 Oiga la silla gamer Oiga la silla gamer